De esta manera, garantizamos la estabilidad de nuestros precios a los niveles de septiembre. La medida ayudará a mantener el equilibrio de precios y salvaguardar la economía familiar, según explicó el presidente Abinader. El mandatario insistió en que el aumento de las materias primas por la crisis en los fletes es producto de la situación generada por la pandemia. De esta manera, no vamos a permitir que en los próximos meses esos fertilizantes puedan aumentar y los productores agrícolas puedan seguir produciendo a los precios preestablecidos. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicó que las tasas de aplicación de nutrientes aumentaron la demanda, lo que contribuyó a la carestía. Pese a ello, garantizó alimentos suficientes para Navidad y Año Nuevo. En el primer gobierno del presidente Abinader, secretaron 25 mil millones de pesos a los sectores productivos. 8 mil más que lo que era normal en periodos anteriores. Los precios de los alimentos y otros productos se han disparado en los últimos meses, producto de la crisis global, por lo que el gobierno aplica medidas para mitigar los efectos en las familias más desposeídas. Laurila Mar, RNN.